Bueno señores, vamos a un tema serio, ya está por acá el capitán Ángel Delgado del Benemérito Cuerpo de Bomberos y vamos a conversar sobre la prevención ahora que viene pues el inicio de lluvias, no es que viene, es que ya iniciaron las lluvias en Panamá y hay ciertas medidas pues por las cuales debemos preocuparnos, buenos días, bienvenido a La Cocina de Ají Muy buenos días, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes Siempre por acá trayendo estos temas responsables Sí, definitivamente, bueno, sabiendo que hoy es viernes y de todas maneras es importante esto, brindar a la comunidad algunas recomendaciones visto en que ya como usted acaba de mencionar muy bien, empieza la transición del periodo de la temporada seca a la temporada lluviosa entonces la verdad que nos entristece que se vaya el verano pero tenemos los ciclos de cumplirse entonces es importante algo, nosotros estamos viendo que en los últimos años hemos sido golpeados por grandes inundaciones si bien es cierto, algunas se producen producto de la gran cantidad de precipitación pluvial que hay, producto de los cambios, los frentes fríos, etc. es importante señalar que el 50% de estas es por situaciones quizás de malas prácticas utilizadas por los ciudadanos entonces es importante a las comunidades hacer el llamado a la limpieza de los canales, a la limpieza de las cunetas, a no depositar basura de mala forma una de las grandes problemáticas, una gran problemática que tenemos es el depósito de basura en áreas no aconsejadas para esto y la mala práctica también de tirar basura o arrojar basura a ríos nosotros hemos ido a inundaciones donde hemos participado en rescates, donde tenemos que cuidarnos de las neveras, las camas, los colchones que vienen flotando y una gran cantidad de objetos que quien puede pensar que una persona deposite esto en los canales de agua que en este caso los ríos a veces pensamos que lanzar un cartón de leche, una lata de soda no hace daño pero que pasa si 200 mil personas la lanzan en el mismo área, cuando viene la lluvia señores son 200 mil unidades que nosotros pues nos encargamos poco a poco de aportar y esa montaña de basura obviamente causa daños Marcela usted ha dado en el clavo desde el punto de vista de que esa es una de las realidades miren un papelito, una pastilla, que 200 mil personas tiren ese papelito ya eso hace ahora tirar plástico, nosotros vemos en buses colegiales estudiantes que lanzan cartuchos de McDonald's con los productos residuales de McDonald's etc y no estoy haciendo una propaganda sino que las comidas, cualquier tipo de comida etc entonces es importante seguir algunas recomendaciones lo primero es gestionar riesgo, que quiere decir gestionar riesgo la persona debe saber donde vive, si es un área inundable, si está cerca a ríos o quebradas seguir los pronósticos del tiempo, es muy importante seguir los pronósticos del tiempo y estar preparados para ver como podemos hacer nosotros ante una situación tener un plan de emergencia, un plan de emergencia familiar conta solamente de tener los números de teléfono y saber que persona va a ser responsable de llamar en caso de emergencia y donde nos vamos a reunir si tenemos que evacuar nuestra casa los artículos importantes, en este caso los documentos esenciales, cédula, carnet de seguro, medicamentos y un botiquín de primer auxilio y por qué no, un radio de pila que nos pueda en un momento dado permitir poder seguir las notificaciones de las autoridades otro aspecto fundamental es el hecho de que las personas cuando salen de sus casas muchas veces dejan algunos aparatos eléctricos conectados que en un momento dado las lluvias pueden ser acompañadas de descargas eléctricas que esto puede causar situaciones hasta de incendio en las casas entonces desenchufar todos los artículos que en un momento dado esto pudieran causar situación si ya se ve afectado por la inundación trate de ponerse a buen recaudo no trate de quedarse en su casa, muchas veces nosotros llegamos y las personas se niegan a salir de la casa recuerde que la vida es primero, la vida es primero y después los objetos materiales sabemos que se ha luchado muchos años por eso es doloroso pero la vida es fundamental, ponga a los niños a buen recaudo también y siga todas las recomendaciones de las autoridades es fundamental que la comunidad entienda que el primer gestor de riesgo o sea, el primero que evalúa una condición que lo pueda afectar es el mismo ciudadano entonces tenemos que organizarnos como comunidad y empezar a hacer limpieza yo hago un llamado también a que estamos viendo un fenómeno muy importante está terminando la temporada seca y las personas están quemando con mayor intensidad todo ese residuo de las quemas, cuando empiecen las fuertes lluvias todo esto es residuo que va a las corrientes de quebradas o ríos y los hace más superficiales, lo que nos pone en riesgo de sufrir inundaciones mucho más rápido con poca lluvia que pueda caer a mi me gusta dar mucho un ejemplo que mucha gente considera nasty mis amigas dicen, en el baño a veces a ti se te cae un cabello y un cabello y un cabello y cuando vas a ver tienes que pagar a un especialista que venga a destaparte eso y te cuesta un montón de plata porque lanzaste cabello durante un año y después ¿qué problema? así mismo y peor es cuando pasa que te afectas comunidades porque te dedicaste a lanzar un cartoncito de leche o una lata de soda vuelvo y lo repito, durante todo un año mira, a mi me gusta siempre dar ejemplos hace muchos años en el área de Tucumén donde está este supermercado muy famoso atrás hay una barriada hubo inundaciones que afectaron muchas casas y cientos de personas tuvieron que mudarse el año pasado tuvimos también derrumbes, tuvimos muchos videos incluso en el área de San Miguelito, Puente Rojo personas tuvieron que mudarse de su casa ya esto fue pues por efecto de la lluvia pero así mismo cuando se tapa por la basura el agua no corre y esto causa un montón de daño en muchas comunidades ahora que mencionas Marcela lo de las comunidades que han sido afectadas y que tuvieron que evacuar mire, la lluvia hace tanto daño porque esa lluvia o esa precipitación que afectó a esas casas es porque en algún lado no pudo correr entonces el llamado es a las personas también a las constructoras le pedimos que limpien sus camiones cuando van saliendo para que este lodo no quede en las calles, etc. porque todo esto se acumula en lo que es caliche, residuo de cemento, etc. pero también hay personas que construyen áreas sin ningún tipo de evaluación técnica, científica y en un momento dado también obstruimos, llenamos áreas de tierra o rellenos que también pueden afectar el paso del agua cuando va hacia los desagües de los canales de los ríos entonces todas estas cosas, el problema de nosotros es que siempre decimos no pasa nada, Dios es panameño y yo estoy totalmente de acuerdo con eso sin embargo es importante el hecho de que ya estamos siendo vulnerados Panamá ha crecido vertiginosamente y lamentablemente en algunas áreas no se han llevado a cabo estos detalles técnicos que son estrictamente necesarios entonces otro aspecto fundamental el llamado a los padres de familia, a las madres desde el punto de vista de también las situaciones que hemos tenido en los últimos años niños fallecidos en canales de agua o alcantarillas ¿por qué? porque están jugando con la fuerte lluvia y la corriente muchas veces pensamos que porque el niño ya tiene 7, 8, hasta 10 años es muy fuerte y la corriente no lo puede llevar un adulto y ya hemos tenido situaciones de rescate de adultos en quebradas o en canales de río que van hacia desagües pluvial ahora imagínense un niño así que estos son detalles en el cual no queremos asustar a la población esa no es la intención de las autoridades ni crear alarma simplemente saber que viene una temporada que se espera sea muy intensa de lluvia de pronto puede haber mucho calor también sabemos que tenemos una humedad relativamente muy alta sin embargo es importante estar pendiente y lo otro es tener los números de las instituciones exactamente, siempre anotados, si sabes también que mucho cuidado también con las cabezas de agua yo creo que esta es la temporada crucial en el río y de repente dicen no, no se me va el verano quiero ir a pasear, me voy al río entonces mucho cuidado porque pienso que esta es la época más propensa y también yo quiero aprovechar para hacer un llamado también al gobierno a las entidades públicas que les corresponde hacer el tragado pertinente de ríos por lo general se hacen tragados cuando ya se ha ocurrido pues una inundación en el tema de las barriadas que están muy cercanas de los ríos entonces hay que estar pendiente con eso y las construcciones en nuestro país ahorita hay demasiadas construcciones tema que se están construyendo en metro hay demasiada maquinaria hay charcos entonces yo pienso que las autoridades deben estar concentradas en eso porque ahorita quizás no es tan alarmante porque no está lloviendo pero una vez que caiga agua se va a poner la cosa más complicada exactamente, entonces si este es un trabajo en conjunto el gobierno o estado la población madameña las empresas privadas y las comunidades las comunidades tienen que ser resilientes o sea que tienen que tener la capacidad de poder recuperarse rápidamente ante una situación Capitán hemos terminado la conversación pero como última recomendación si tengo un refrigerador o un colchón y quiero botarlo ¿qué debo hacer? Llamar a la autoridad de aseo la autoridad de aseo programa la visita a las áreas con los camiones adecuados para esto y así lo hacen y se pueden poner de acuerdo en las barriadas de las comunidades entre los vecinos sabemos que ya hay muchos grupos de vecinos en WhatsApp y todo este tipo de comunicaciones para que en un momento dado se pongan de acuerdo quienes son los que van a sacar y así pueden en un momento dado depositar en estos días solamente rapidito por San Francisco vi que pusieron unas neveras en un basilero que estuvo ahí varios días y es el hecho de que esta nevera después se convirtió en un problema en una alcantarilla que le quitaron la tapa y la usaron como para avisar a la persona así que es importante que las personas tomen conciencia hay instituciones que los van a ayudar y si no entonces a través del 311 pone la queja y le aseguro que le van a mandar los vehículos que se le va a asistir para asistirlos correctamente de forma inmediata el capitán Ángel Delgado con nosotros esta mañana con su intervención súper interesante hablando acerca del tema de las lluvias que ya prácticamente están aquí y todos tenemos que tomar nuestras respectivas precauciones vamos